Tengo a decirte Tengo a decirte, mujer, todas mis penas Y mi amor a ti te lo entregué Tus caricias en mi corazón javaron Y ese amor que a ti yo te entregué Y ese amor que a ti yo te entregué No me abandones, mujer, nunca en la vida Si me abandonas, de pena moriré Yo te adoro, mujer, con toda el alma Y esos besos que nunca olvidaré Y esos besos que nunca olvidaré Quisiera verte a ti Siempre a mi lado Ahora vivir mi vida yo con calma No regresar de ti nunca en la vida Para entregarte mi amor con toda el alma Para entregarte mi amor con toda el alma No me abandones, mujer, nunca en la vida Si me abandonas, de pena moriré Yo te adoro, mujer, con toda el alma Y esos besos que nunca olvidaré Yo te adoro, mujer, con toda el alma Y esos besos que nunca olvidaré Yo te adoro, mujer, con toda el alma Yo te adoro, mujer, con toda el alma Yo te adoro, mujer, con toda el alma